Este es el primer ladrillo para construir el sueño, en mi modo muy sencillo, se valoró mi empeño. Ya había un gran de construcciones, hoy les construyo un palacio, pa' que me probé muy bien, muy nitido y muy despacio, yo les hago un momento a mucha felicidad, tienen que hacerme una estatua para toda esta calidad, porque pase lo que pase, hoy gano mi Medellín, a pesar de los problemas y a pesar de su traje. Un aplauso para ellos y los otros probadores, porque aquí faltaban nueve, pero también con mejores. Hicieron bien su trabajo y entrenaron su alma, y ahora desde abajo nos van a aplaudir con calma. Porque es que nadie le entiende, al hombre es un nerviosismo, en donde nadie nos comprende que eso es todo el repentismo. que eso es todo el mundo. Pero en esta construcción voy a ser el ingeniero, no se equivoque señor, y usted el papá tercero. Y yo seré el albañil, esta mezcla del cemento, no importa quién es quién, lo que importa y el talento. Y otro aplauso para ustedes, que también son ganadores, que hoy cayeron en las redes de estos dos probadores. que es que el mayor objetivo, es que ustedes disfrutaran, y por eso en el final harían que si ganaran. un aplauso para la vida, y para Colombia entera, y por supuesto también para esta herencia montañera. Pero primero el aplauso, es para mi Dios del cielo, pues lo viene merecido, porque nos brinda el consuelo. no metan a Dios en esto, en peleas terrenales, eso no me hable ustedes de las huestes celestiales. porque él es omnipotente, y abunda en todo lugar, pero eso no es desalto, es destruir y pelear. no metan a Dios. Él se mete al corazón, y lo hace palpitar, con una sola razón, para enseñarnos a amar. Música